¡Suscríbete al canal! La pregunta que nos queda es esa, el sueño de Vaca Muerta, que viene, es la herencia que nos dejaron por ahí y apareció Salvador. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cuál es el interés ahí, ese desmedido que ve la administración local de que esa va a ser la solución de todos los problemas? Bueno, no de todos los problemas, quizás de sus problemas. Eso, es de ellos, ¿no? Sí, el problema de funcionamiento del Estado, que como decíamos recién, depende... Hago una salida, no creo que estén preocupados por resolver el tema de las escuelas trailer o los hospitales públicos que se caen a pedazos, me refiero a problemas de financiación. Exacto. Y bueno, lo vemos permanentemente, no todas las declaraciones de los funcionarios, es poner todas las expectativas en este yacimiento, este Vaca Muerta, que es un potencial, un área potencial de... Pero que bueno, que todavía, si bien hay muchos anuncios, no hay muchas concreciones, porque el tema del método de extracción es caro, la fractura hidráulica es mucho más cara que los métodos convencionales, y también el tema del impacto ambiental, ¿no? Que hay que tener en cuenta que en otros países está prohibido, está suspendido... No, acá, bueno, eso lo han pasado de largo incluso hasta el Estado Nacional, dice que no. Sí. Bueno, pero el tema es que si se llega a concretar, o sea, dejando de lado esos temas importantes, pero si se llega a dejar de lado, y esto se llega a concretar, es la expectativa que tiene el gobierno de sostener un modelo que vienen sosteniendo hace 50 años, ¿no? No, la expectativa es seguir, es continuar, y lamentablemente poniendo énfasis en la renta de recursos no renovables. Por eso decíamos antes, hubiera sido una oportunidad histórica, una oportunidad importante de aprovechar la riqueza del subsuelo, los hidrocarburos hay que extraerlos mientras nuestra matriz energética siga dependiendo de ellos. La energía la necesitamos para vivir, para satisfacer nuestras necesidades domésticas y productivas. Por lo tanto, el petróleo y el gas hay que extraerlo, pero hay que ver cuál es la modalidad de explotación, o sea, con qué lógica se extraen, y a dónde van destinados los recursos derivados de la participación en la renta. No hay ninguna certeza de que esos recursos se reinviertan. O sea, te lo planteo pensando en lo que eran las regalías en su mejor momento, que tampoco se reinvirtieron. La pregunta que yo te hago es, el hecho de adoptar este modelo en el cual se abandona la mano de obra genuina y es toda una tercerización que hace el propio Estado, digamos, ¿de alguna manera va en consonancia también con la desaparición de la matriz neoliberal o es un fenómeno muy neuquino? No, es un fenómeno de las economías dependientes de los recursos no renovables en general. O sea, las economías petroleras, digamos, es un fenómeno común porque las economías que dependen de, por ejemplo, la explotación del petróleo y del gas, muchas veces se dice que sufren de la enfermedad holandesa. Esto qué quiere decir, que cuando un sector es preponderante sobre el resto, y además, sobre todo, esto viene de la época en que estos recursos en Holanda, por ejemplo, se descubre gas, viene antes de los tulipanes, pero vamos también de la época que en los 70 se descubre gas, importantes yacimientos de gas en Holanda, entonces se exportan estos recursos. Así que el dinero que ingresa, las divisas que ingresan producto de estas exportaciones, hacen que el resto de los sectores pierdan competitividad. Al ingresar muchas divisas se aprecia el tipo de cambio y el resto de los sectores pierden competitividad. Entonces, aquí pasa lo mismo, es como una enfermedad holandesa. ¿Acá qué sector es? ¿El estatal? No, el sector hidrocarburífero es tan importante que opaca todo el resto de los sectores. El que pierde acá en este balance es el sector estatal. Digamos, los sueldos de los estatales van a ir siempre por detrás del... Claro, bueno, esa es otra cosa. O sea, el tema es que el negocio petrolero, o hidrocarburífero en general, es tan millonario que los empleados de ese sector tienen buenos sueldos. O sea, más allá de que las condiciones de trabajo son sacrificadas, o sea, muchas veces tienen que sufrir desarraigo, tienen que vivir solos, sin sus familias en los campamentos. Pero bueno, el tema es que participan de un negocio millonario, sus representantes y sindicales siempre acompañan y han acompañado a las empresas en sus reclamos por mejores precios en boca de pozo. Sí, sí. Tienen posibilidad... Es un sector donde el sindicalismo es aliado de la patronal abiertamente. Sí, se ha manejado de esa forma, acompañando los reclamos de las empresas. Por lo tanto, bueno, tienen facilidades para obtener mejoras salariales, para obtener buenos sueldos, que nadie dice que no se los merezcan porque el trabajo de los petroleros es sacrificado. Pero en una sociedad como la nuestra, lo que ocurre es que se generan desequilibrios con otros sectores que también tienen trabajos sacrificados, por ejemplo, con los docentes, que son trabajos que deberían ser mucho más reconocidos por la importante función social que tienen. Nosotros le confiamos nuestros hijos a los docentes para que los formen como ciudadanos, si bien, por supuesto, nosotros también acompañamos, pero la tarea del docente en la escuela es fundamental. Y sin embargo, no están reconocidos a la hora de establecer sus salarios. Yo no quería dejar de... nos queda hablar del tema de la economía social, pero quería plantearte si es posible esta discusión que se planteó con este chauvinismo muy del MPN, del nacido y criado, frente a esta posibilidad de que, bueno, a la posibilidad no, ya se está trabajando, de que no manejen mal las provincias el tema de la negociación directa con las empresas extranjeras, ¿no? Digamos que no se sigan transformando en califatos, que es lo que pasa en los 90. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, es el tema de la provincialización, de la sanción de lo que se llama ley corta, que es la que justamente permitió que las provincias manejen independientemente de las demás e independientemente del Poder Central, la política petrolera nos llevó a una situación que no fue para nada favorable. O sea, la expropiación del 51% del capital social de YPF deriva de una situación que ya era insostenible. O sea, la merma en la extracción de hidrocarburos por parte de las empresas porque priorizaban otros lugares en el mundo, porque, bueno, no les convenía en ese momento extraer en Argentina, llevó a que la dependencia de la matriz energética hizo necesaria la importación de combustible por más de 9 mil millones de dólares en el 2011. Yo creo que este dato fue el que decidió al Poder Ejecutivo Nacional de hacer algo concretamente en el sector y decidieron expropiar el 51% del capital social de YPF, que ojalá, yo creo, considero que es un paso importante, pero que, bueno, tiene que ser el primero de muchos otros en el que el Estado se haga cargo verdaderamente del sector hidrocarburífero. Pero esto proviene de que las provincias, apelando a la ley corta que les permite administrar independientemente de la política hidrocarburífera, negociaran con grandes empresas. O sea, por un lado, la diferencia de fuerza entre una pequeña provincia, muchas veces con un grupo multinacional que presiona y también, bueno, todas las cuestiones que están adheridas a esta negociación hace que no fueron las mejores. O sea, cuando el Neuquén se define la renegociación de las concesiones, las prórrogas a las concesiones, fue una decisión que para mí tuvo muy poco debate, la legislatura lo debatió muy poco, la sociedad no se enteró. Ahora quizás estamos, si uno revisa, si fue la decisión correcta o no, porque el tema es que, si bien la ley establece la posibilidad de prorrogar por 10 años, pero las concesiones vencían dentro de mucho tiempo, las prórrogas, la ley dice, se puede prorrogar por 10 años más siempre que se verifique el cumplimiento de los compromisos. O sea, 10 años antes no es posible. Sí, sí, fue una de las tantas decisiones. Y evidentemente no cumplieron los compromisos porque al poco tiempo llegamos a una situación de desabastecimiento y necesidad de importar. Hay informes en la legislatura donde se ve que las empresas no cumplían los compromisos. Tampoco Repsol cumplió los compromisos de la prórroga de Loma de la Lata, del 2000, pero los funcionarios provinciales mientras tanto decían que sí, que no solamente habían hecho todas las inversiones que habían comprometido, sino más. Pero bueno, paralelamente estábamos en una situación de desabastecimiento. Parece más funcionarios, empleados de la empresa, que funcionarios saliendo. Yo planteaba esos términos porque, y ahí ya estamos terminando el bloque, uno no se imagina al gobernador de Texas hablando con una empresa. Son temas de seguridad estratégica, digamos. Tiene que hablar el Estado, la Nación. La Nación. Y aparte porque la política energética es un tema nacional. Y además porque los propietarios de los recursos del subsuelo, si bien son las provincias las que tienen la posibilidad, en este caso, de la jurisdicción, pero los propietarios del recurso somos todos los argentinos, ¿no? Así que eso tiene que, por lo tanto, la política en torno a los hidrocarburos tiene que tener un eje nacional. O sea, las provincias, por supuesto, articular, pero no puede cada una independientemente manejar su propia política porque, bueno, a la vista están los resultados. Te agradecemos mucho el tiempo. No, no, nada, muchas gracias. Nosotros nos vamos ya derecho a la última parte de nuestro cartago. Para resistir, para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La impunidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atén.